Una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Ya empezaron a quejarse algunos de que Chávez está abusando de su poder, que Chávez está utilizando recursos del Estado para su campaña. Yo no ando en campaña, yo no ando en campaña, yo entraré en campaña. Porque más allá del discurso del progresismo, el progreso y que todos somos iguales y no sé cuántos otros cuentos, está la verdad, el proyecto de la extrema derecha, de la gran burguesía pues, de la gran burguesía, de la más alta burguesía. Pongan cuidado la clase media, ese proyecto burgués casi acabó con la clase media venezolana. Ahora, yo por eso decía, no ando en campaña, ando haciendo reflexiones sobre los eventos políticos. No ando en campaña, ando haciendo reflexiones. Una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la red nacional de radio y televisión. Y la red nacional de radio. Há! ¡Ah! ¡Hoo!